Muy buenas mis queridos suscriptores y bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí con Monster Legend Pero no vengo de que hacer una review, no vengo a jugar PvP, vengo a enseñarles algo Hay muchas personas que juegan Monster Legend pero no saben el rol de los monstruos Y aquí en este video les voy a enseñar cual es el rol de los monstruos, como saberlo, como identificarlos Y nada, vamos a comenzar A ver, lo primero que voy a hacer es entrar aquí Y estoy haciendo este video porque un suscriptor me comentó hace varios días, no te voy a mentir De como él puede saber el rol de los monstruos que consigue, ¿no? Nunca le respondí porque quería hacer realmente este video Y nada, tarde pero seguro, tarde pero seguro Lo primero que voy a hacer es poner esto aquí, perfecto, poner esto aquí A ver, entramos un ejemplo a Legendarios ¿Cómo saber, un ejemplo, si Badamagma es atacante? Si es, un ejemplo, control o si es soporte o si es town o si es megatown Tranquilo, tranquilo, que todo, todo va a su tiempo, ¿no? Mira, Badamagma Bueno, Badamagma no, Badamagma es una mierda Vamos a entrar a los monstruos un poquito más tochas, ¿no? Un ejemplo, a ver Krampus 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 Comenzamos con Krampus Lo primero que voy a hacer es entrar aquí Entrar aquí, yo creo que está aquí Krampus Bien Tiene de base Oye, hay que ver las estadísticas, ¿eh? Primeramente hay que ver sus estadísticas 3124 de daño Poco daño en lo legendario, siéndote sincero 28652 de vida Una vida normal tirando a baja Y una gran velocidad 3531 No siempre por la velocidad te das cuenta Que es un monstruo control Sino que porque Mercurius Mercurius tiene 3700 y algo Y es atacante Pero mira que pasa Hay varios factores Para tú saber si un monstruo es de cada quien Un ejemplo En un control Debe tener buena velocidad Y buenas habilidades O por lo menos habilidades de parar Ernesto ¿Cuáles son las habilidades de parar? Pues nada Habilidad de congelación Habilidad de noqueo O mega congelación O mega noqueo Habilidad de posesión O mega posesión O habilidad de A ver De quitar 100% de energía Habilidad de recuperación activada O habilidad ¿Cómo que se llama? Detención temporal O habilidad de bebé O sea Esas son las habilidades De parar Lo que debe tener Un típico Control Tiene una gran velocidad ¿Verdad? Tiene una gran velocidad Entramos habilidades Y como ven por aquí A ver ¿Dónde está? Tiene Sombras congelantes Que es un grupal De congelación Ahí tú te das cuenta Que Krampus Es control Chicos Un ejemplo Un atacante Puede tener 3.551 De velocidad También O sea No te voy a mentir Pero te das cuenta Que sus habilidades Un ejemplo Entramos por aquí A ver Un ejemplo A ver A ver A ver A ver Vamos a ponerlo Un poquito más sencillo Faraday Faraday Tiene Muchísima velocidad Bueno El nivel 100 Tiene 3.476 Pero te das cuenta De las habilidades Que es Atacante Primero Por el daño Tiene 60 de daño 70 de daño Ese movimiento Esto Grupal También Bastante de daño O sea Si te das cuenta No tiene un grupal De control No tiene O sea Tiene un individual Pero esto Para hacer un control Es Malísimo Malísimo O sea Esto va como atacante Más aparte Tiene Muchísima Estadística base Si te das cuenta Tiene más estadística base De fuerza Que de velocidad Ahí tú te das cuenta Que es un atacante O sea Tampoco hay mucho misterio Tampoco Hay mucho misterio A ver Otro ejemplo A ver Esta Percy 3.575 De velocidad Demasiada velocidad Demasiada Velocidad Una vida Bastante decente 37.096 Muchísima vida Y como ven 3.355 De fuerza Menos fuerza Que velocidad Ok No hay problema Pueden haber atacantes Que tengan menos fuerza Que velocidad Pero aquí Vienen El rol De las habilidades Posesión Instactania Que es un grupal De posesión A ver Si recuerdan Más para atrás El video Yo había dicho Que son habilidades De parar La posesión Omega posesión También tienen que ver Con habilidad De parar Tiene cuenta Transmortar Y más aparte Tiene recuperaciones Activadas O sea Ya van dos formas De control En este Que ahí es que Ya vienen siendo Los controles Que son tochos Los controles Que son buenos Porque una habilidad De control Grupal Lo puede tener Cualquiera Pero cuando Un control Tiene dos O tres formas De parar Todo el equipo Ahí ya se vuelve Un control Top Que son muy buenos En el meta Piercing Era muy buena En el meta Piercing Demasiado Pero demasiado Buena Ahora Hoy en día Es una mierda Ya sacaron Mítico Y la concha Es su madre Pero bueno Todo bien Hasta ahora Todo bien Yo creo que lo he explicado Bastante bien A ver Como ven Si Pin pin Juración inversa Bueno Claro A ver Como tu vas a saber Que un monstruo Es tanque Pues nada Lo hacemos muy sencillo A ver Donde esta Te voy a enseñar un tanque Un cancote Un cancote Un cancote Un ejemplo Tunra Tunra Cuando salio el juego Dio mucho Por culo Muchisimo Por culo Era un tocahuevo De cojones Que pasa Tunra vino con una habilidad Que se llama Mega provocación Fue el que incorporo La mega provocación En el juego Y que hace esta mega provocación Todos los ataques Individual O grupal Claro Si el atacante No tiene perforación Van hacia el Y en el tiempo Que salio Tunra No había Perforadores Ya ustedes deben de saber El por culo Que daba Este monstruo De mierda Como lo ven Nivel 105 51 mil De vida Normalmente Tiene como 40 mil O sea Tiene bastante de vida Pero solamente Con el rasgo De un mega provocación Y mucha vida Se vuelve Un tanque O sea Te lo digo desde ya Lo tanque Lo más sencillo De hacer O sea Y más esto Mira Es más esto Inmune al control Y mega provocación De nuevo Esto guardia baja Para ayudar A los aliados Esto sangrado Y esta maldición Y pesadilla Tunra Es un hueso duro De roer O era un hueso duro De roer Ahora lo mata Por saco De un solo grupal Y para su casa Para su casa Pero bueno Un tanque malísimo 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 Déjame ver si encuentro Un tanque malo Por aquí Un tanque Malo Malote Malote Bueno A ver Clifeon no es malo Pero lo voy a poner En cuenta Clifeon Vamos a ver con Clifeon Clifeon Es un tanque Que tiene Provocación No tiene mega provocación Tiene provocación Que los ataques individuales Van hacia el Pero los grupales Van hacia todos Eso es lo que hace Dunra Que hasta los grupales Se lo come Dunra Y que pasa con este Men Este men Este men no es malo No es malo Pero Este men No tiene forma De ponerse mega provocación Así Así tiene forma De ponerse mega provocación Y que es raro Regeneración de vigor Me cago en la putiza Hay regeneración Nada más por eso Oye Es una mierda Es una mierda No tiene un rasgo tocho Ni provocación Ni mega provocación No tiene como ponerse No tiene como ponerse un escudo tocho Yo vi por aquí Un escudo mediano O sea Que son como 30% de vida O sea O sea Dime No tiene una forma De matar A los oponentes O sea Una ceguera Ya O sea Más que tanque Pareces tu control Con la ceguera Que tiene Madre mía Ahí es lo que digo O sea Hay roles Que monstruos Lo hacen muy bien Que se vuelven top En el En el competitivo Y hay otros Que no lo hacen tan bien Como Como este Tretopock No sirve bien Como tanque No serviría bien Como Como control Porque ya es una ceguera Una ceguera Tiene 50% Y eso es Jugártela Muchísimo Y hay monstruos Que también hay Atacantes Hay Control Hay soporte Un soporte Bastante bueno Es este Compañero Holters Bordeware A ver Si estoy Dándole ejemplo Con monstruos Legendarios Que son lo que más Me familiarizo yo Pero Con las otras Rarezas Tu lo que debes de hacer Es compararlas Con la misma Rareza Rareza ¿No? Si es un mítico Con un mítico No puedes compararlo Un mítico normal Con un mítico cósmico O un mítico corrupto ¿Me entiendes? Tiene que ser la misma rareza Para así darte cuenta Si realmente tiene buen ataque Y esas mamadas ¿No? Es lo que hay Porque si tu comparas Un mítico normal O un mítico cósmico Solamente estando a nivel 100 Va a tener como 2000 puntos más De vida 2000 puntos más De velocidad 2000 puntos más De fuerza O sea Es una locura O sea Eso Eso es Una mamada ¿No? Una mamada Pues bien Holtes Bordiwar Es muy buen soporte Por cierto Déjame subirlo Nivel 115 Perfecto Holtes Bordiwar Es demasiado Bueno Este tío Es La hostia Lo digo así Ya Es la putísima hostia Ernesto ¿Qué pasa? Este tío Es un soporte De la bestia Esto Te pone un escudo 50% Y más aparte Te pone precisión Esto Coración inversa Mamada Te cubre un 40% Y elimina efecto negativo También Y te cubre un 60% También a todos los aliados Esto por un soporte El papel del soporte Es quitar efecto negativo Curar Y ponerle mierda Al otro equipo Y esto es lo que hace este men O sea Y más Con lo fácil que era conseguir este men O por lo menos Lo es Aunque hoy en día Ya no es tan potente Ya que hay míticos Muchísimo Demasiado fuerte Pero este tío Era Bestia Ya expliqué Soporte Ya expliqué Atacante Bueno Déjame explicar bien atacante Porque no creo que me explique Muy bien con atacante Un ejemplo A ver ¿Qué tengo por aquí? La rana René ¿No? Sí Yo creo que la rana René Puede ser un buen control Un buen ejemplo La rana René Si vienes por aquí Tiene 3996 De Ataque De fuerza Ven que la velocidad No es mala Pero no está Al mismo nivel Que el ataque ¿Me entiendes? Tiene el ataque Mucho más elevado Que la velocidad La vida obviamente Siempre tiene que ser más alta Siempre obligatorio O sea que No te fijes ahí No te fijes Ahí Vale Entras aquí Cuando entras aquí Ves O sea Viste normalmente Que tiene fuerza Muchísima fuerza Es un atacante Que también Mata por desgaste En el sentido De que tiene ataque fuerte Grupal Como lo ven aquí Veneno para constance Que es un grupal de 40 Con veneno Ok Un grupal de 40 Para arriba Ya para un atacante Es bastante bueno Ya viene siendo bueno Y más si tiene un efecto De negativo Como es el veneno Esto Esto es un individual De 70 Con 2 Noqueos O sea A chuparla No un individual De 60 De 60 Perdona De 60 Con 2 Noqueos O sea Si no le entra 1 No le entran 2 Ahí viene La cosa Que tiene un individual Grupal No es grupal Así que Prince Charly Por más que tú quieras No puede ser Un vaina Un control Por más que quieras Vale Este Es que te lo dije Esto es un atacante Desgaste No puede tener Tanto daño De base O sea El ataque Pero tiene 2 efectos De tortura Que le quita Uno Un 10% Y el otro 15 Si no me equivoco Y este Es fuertísimo Un atacante Que puede ser Un ejemplo Un control Viene siendo El poderosísimo Gor Que no me acuerdo Donde esta Gor Cierto Donde esta Gor Dame a buscar a Gor De una forma Bastante rápida Elite En Elite Que esta Elite A Gor Lo tengo el 120 Gor Era mi arma secreta Era lo más roto Que yo tenía Mira Tiene Un poquito No es tanto Un poquito Menos De velocidad Que de fuerza O sea Si ves No es tanta La diferencia Son A ver Menos de 100 De puntos O sea Menos de 100 puntos O sea Que tampoco es mucho Pero que pasa con Gor Porque Gor Se puede utilizar Como un control Viene por aquí Y mira esto Tiene Eliminación De efecto Positivo De todos los enemigos O sea Que puede tener Evasión Y aparte Le pone Noqueo Pero es que Gor Es un monstruo Muy fácil De utilizar Ya que 100% real No fake A menos que sea inmune O tenga montaña No va a fallar Ese noqueo Porque este ataque Tiene precisión Vale Pues te pone la precisión Después haces este ataque Noqueas a todos Segurísimo Te lo digo Este ya Menos que tenga un baluarte Rotísimo Y Corras con poca suerte Y luego Se le pone el noqueo reciente Pero que pasa El Gor Es un cabrón Y tiene la oportunidad De noquear a uno de nuevo Porque este ataque También quita Eliminación de efectos De estados positivos Y vuelve a noquear Sigues con la precisión Del anterior turno Y puedes noquear A cualquiera de nuevo Al que tú veas Más peligroso Puedes noquear O sea No tiene dos formas De parar A todos En turnos consecutivos Pero tiene dos formas De parar A uno O sea A los tres Y luego a uno ¿Me entiendes? O sea De una forma Muy segura Gor Es un atacante mixto Real Puede ser control No puede ser soporte Pero puede ser control Puede ser atacante Y ya O sea ¿Qué más quieres loco? Es que Gor Es que Gor Es completo Es que Gor Es completo Solamente me falta Explicar Uno Uno Por cierto Hay diferentes Tipos de soporte De verdad O sea Eso se me había Olvidado Diferentes tipos de soporte Un ejemplo En Israel ¿Dónde está el puto Nishael Loco? Es que Nishael Se me pierde La rata esa Nishael A ver Nishael era Aquí Nishael Es un soporte De resurrección Ernesto ¿Qué es eso? Nishael Te puede curar Te puede potenciar Pero también Te puede revivir Aliados Te matan a uno Y tú dices Hostia madre mía Willy ¿Pero qué me estás contando Compañero? Viene Nishael Y pan Te resucita El que te mataron O sea No hay más O sea Esto yo llamo Soporte De resurrección Igual que Undertaker Que lo tengo por aquí abajo Si no me equivoco El Undertaker A ver Aquí está Si este Este es un soporte De resurrección Lo único que tiene Undertaker Es Revivir O sea Porque después Se cura solamente A él solo Y el último Pero no menos Importante Es Esto Este Lo uso con velocidad Individual Ernesto A ver A ver Voy a explicarme Hay Monstruos Para actuar Hit cayó De un solo golpe Vale Hit cayó De un solo golpe Y no son muchos Son pocos De verdad No todos Se pueden considerar Así Samael Era uno de esos Mira No tiene habilidad De control Si ves No tiene habilidad De control Ernesto Porque lo tienes Con velocidad Individual Y más aparte Tiene la misma Fuerza Que velocidad O sea Que diablo Como diablo Yo me doy cuenta De que es lo que es Samael Samael Da hit Cayó De un solo golpe Mira Entre las habilidades Te puede Revivir A un aliado Eso es lo primero Ok Para ese soporte O sea Te lo digo ya Samael El hit cayó Soporte Te puede poner 50 de De vida Más aparte Revivir O sea Seguir cargando vida ¿No? Este pues Habilidad de soporte Pero que pasa Con Samael Samael Tiene Guerrero de Samael Tienes un atacante Viento 8 Rotísimo O sea Que tú tienes Hasta la 3 de fuerza ¿Verdad? O sea Ya tú sabes Cómo Cómo saber Si es un atacante O no Un atacante Con 3 de fuerza Y tú tienes Un ejemplo Un respaldo De un mega provocación Tienes la oportunidad De poner a Samael Y con este Guerrero de Samael Otorna un turno Adicional O sea Le das ese turno Al atacante Con 3 de fuerza Con daño De 50% Más 100% De vigor Y es casi seguro Que al menos Al menos Si están a nivel Muy alto Los enemigos Matas a uno Con un individual Ahora Si están a nivel Más o menos normal Lo matas a todos De un grupal O sea A eso se llama Hit cayó De un solo golpe O sea Samael Demis Y no me acuerdo Si hay otro Pero Samael Y Demis Eran los más Claros Ejemplos Que se podían dar De Hit cayó Porque Demis También es un soporte O sea De toda la vida Te lo digo Este ya Demis Mira ahí Mi amor Mi amor Bello Madre mía Demis Demis Un soporte De toda la vida Pero con este ataque Como que se llama Fuerza de más allá Podía Reventar Cabezas Ya yo creo que está Todo Todo explicado Todo Bien Como Dios manda ¿No? Y espero que hayan entendido Espero que les guste el video Se hacía Que siempre Siempre se agradece Suscríbete Si no lo estás Que estamos bajando Suscriptores Carajo Madre mía Loco Ahora estoy un poquito Más activo en el canal Así que Espero que Me aprovechen bastante bien Y nada chicos Ahora si Nos vemos En la próxima Chao Chao